Muchas gracias por estos aplausos. Muy buenas tardes. La verdad es que en julio esta tarde contar con Rocío Guerrero, que aprovechando por su estancia navideña de Nueva York en su tierra, en Extremadura, que ya es de dos minutos, pero bueno, está pasando un día aquí en Badojo, pues que se acerque a hablarnos de su vida y de su trabajo, que a pesar de su virtud, es muy muy interesante, sobre todo a los que nos dedicamos al mundo de las artes, en excepción al de la música. Por eso, pues empecemos aquí tantos artistas en un lujo. También queremos agradecer a la Real Sociedad Económica Extremeña, el amigo del país, pues por cedernos sus instalaciones y poder hacer esta conferencia esta noche aquí. Y bueno, la mejor forma de hacerlo es con una introducción que Carmen Colomo Pitusa, que ya conocéis, que es la madre de Rocío, junto con Victoria Espacio, van a ambientarnos un poco a través de, en primer lugar, de un bolero, que se llama Porque tú me acostumbraste, y después se quedará a Carmen tocando una versión del My Way, un tema muy noyotivo. ¿Le damos un aplauso? Gracias. 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 Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Tú no comprendías, tú no comprendías, cómo te querías, y en tu pulsa amarga, y por qué aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. ¡Pedril, llegaste a mí como una tentación, llenando de alguien tú mi corazón! Pero yo no comprendía cómo me querías y en tu voz amarga hice mi hambre en ti. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Gracias. 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 Y tendremos también algunas sorpresas en medio del espectáculo. En este también creemos que sea un homenaje a Rocío. Y bueno, ya veremos de qué se trata. Como dije antes, Rocío es de Don Benito y es licenciada en Comunicación de Visual y Periodismo. Además de 13 años de estudiar musicales en el conservatorio, la especialidad de violín. Que no hemos dado las ganas de poder escucharla y que la próxima vez tenga por aquí te vamos a tener que escuchar. Ha estado viajando los últimos 7 años por todo el mundo, viviendo en grandes capitales como Rio de Janeiro, Londres, Madrid, Estocolmo o actualmente Nueva York. Lo que le ha dado a Rocío es ese toque global, características de su trabajo, el conocimiento y la intuición en la música para saber lo que le puede gustar a todos los usuarios del mundo. Empezó a trabajar en Spotify hace casi 5 años, cuando todavía no se conocía su aplicación. Y de una empresa pequeña, donde solamente se trabajaba en 5 países, pues ha llegado a ser lo que ahora es Spotify, lo que significa para la industria musical. Después de casi un año en Spotify en Madrid, pues ha ganado su sede equipada en Estocolmo, en Colombia, donde se convirtió en su multi-manager, en general de las redes sociales de la compañía. Y los años 5 años después, se presentaron querida en Nueva York, donde se presentaron un nuevo reto y un nuevo desafío, que es convertirse en la responsable del contenido de programación musical y editorial de todos los países de habla hispana, portuguesa e italiana. Hoy Rocío cuenta con el apoyo de un gran equipo de editores, encargado de programar esas listas de reproducciones musicales, hacer entrevistas, escribir artículos y empezar a las personas, haciendo de sus mercados lo más exitoso del mundo. Rocío ha liderado con estos lugares muy importantes para Spotify, como Asola, con tus artistas favoritos, Spotify, los cupons, Spotify, los latinos, entre otros, y estar centrada en definir la estrategia de contenidos y crear grandes marcas musicales, como Café, Libros, Solo Éxito, Viva Latino, etc. Recibimos con un fuerte aplauso a Rocío. Y se sube también a nuestro escenario el moderador, Pali, de Arte Prisma, también le damos un protagonismo. Queremos que sea algo a menos divertido. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo que se os ocurra, podéis levantar la mano. Y, bueno, intentaremos contestar, intentaremos contestar a los que os preguntéis. Pero que si vamos a hacer una pequeña introducción, antes de nada, de lo que es Spotify, de lo que es Marín, entonces los que van a empezar un poco la introducción de los que es Spotify y cuál es su utilidad. Bueno, no sé si la mayoría de vosotros lo tenéis Spotify, yo sé que a lo mejor no llamáis a alguien que no lo tenéis, pero ya lo podéis descargar, que es gratis. Y nada, pues básicamente es una plataforma musical donde tenemos más de 40 millones de canciones, o sea, es como antiguamente un reproductor musical al final, ¿no? Lo que pasa es que en vez de tener los CDs, pues ahí ponéis los Beatles y te salen, o cualquier tipo de artista de género, y de todo eso, aparte del catálogo musical que contamos, como hay tanto, pues para poner ese orden, ese caos, tenemos listas de reproducción, que es lo que mi equipo trabaja, y básicamente de todo ese universo musical, pues decidimos lo que pensamos le puede gustar a los usuarios, basado en, como decía antes, género musical, estado de ánimo, actividad, o bueno, y base de texto. O sea, son géneros o estados de ánimo también. Y nada, y pues eso es Spotify. Y supongo que lo que se puede. Espero que la mayoría lo estéis. Es muy divertido. Una vez que te descargas la plataforma, ¿cuáles son las diferentes pestañas o cómo puedo acceder yo a las listas? Claro, me acabo de dar cuenta que esta versión está en inglés. Pero básicamente esto que pone Braus aquí se llama Explorar en español. Entonces nada más entrar en la página principal es donde ya están las listas de reproducción. Las que veis al principio, estas que veis aquí que van, que es como un carrusel que lo llamamos nosotros, eso va cambiando cada dos horas. O sea, es decir, si es por la mañana a las diez es diferente que a las doce o a las dos, o a las cuatro horas se iba cambiando. Creo que son dos o tres horas. Y ahí encuentras las que están más adecuadas a ese momento del día, ¿no? Pero luego, si quieres escuchar el resto, simplemente tienes que bajar. Y ahí encuentras todos los demás. Está latino, está estado de ánimo, no sé por qué salen en inglés, está... Bueno, da igual. Fiesta, pop, trending, hay de todo, ¿no? Y ahí ya, pues, clicas, por ejemplo, latino. A ver si podría... Ahí. Y ahora salen, pues, todo lo que son las playlists de música latina que tenemos a día de hoy. O sea, las playlists, básicamente, son como canales de radio, ¿no?, antiguamente. Y al final es lo mismo, es como yo lo digo, programación radiofónica 2.0, es igual con la diferencia de que puedes elegir lo que escuchas. Y antiguamente con la radio, bueno, y a día de hoy, no puedes elegir lo que escuchas, o sea, no es más bien los 40 éxitos o pop español, pero en Spotify hay muchas más opciones, ¿no?, que lo que la radio ofrece a día de hoy. Y yo creo que ahí radica la diferencia, la posibilidad de elegir lo que quieras. Y gracias a eso nosotros vemos lo que a la gente le gusta o no. Es muy fácil para nosotros ver si se escucha más reggaetón que pop en Extremadura o no. O sea, eso, los datos nos engañan, ¿no? O sea, que así funciona un poco. Bueno, a través del buscador, ¿se pueden buscar acciones? Claro, por ejemplo. Claro, sí. Los bits que lo hemos añadido hace poquito, de hecho, la semana pasada, porque no querían estar en ninguna plataforma digital, y por fin ya accedieron, lo pusieron, y ha tenido mucho éxito desde lo que lo pusimos. Pero bueno, o sea, básicamente le dais al clic y ya está, y suena, ¿no? O sea, es súper, súper fácil, intuitivo, pero que puede ser cualquier artista, desde Manolo Escobar hasta Neil Young o cualquier artista realmente. Todo lo que os podáis imaginar, casi todo está en Spotify, todo tipo de música. Y, ¿lo sé? ¿Lo sé? Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito entonces ahora de ti, ¿no? Si te parece. Sí. Esa es la pregunta de lo que es Spotify. Lo tiene todo el mundo claro, ¿no? Sí, la verdad es que es una empresa que se conoce bien. Claro, o sea, como decía antes, cuando yo empecé hace cinco años, en realidad éramos sólo 80 empleados, ahora somos más de 2.000. Estábamos en cuatro países, ahora estamos en 50, y vamos creciendo muchísimo, y a día de hoy sí somos el líder en lo que es música y streaming, ¿no? O sea, ya a partir de Spotify han salido muchos competidores, no hay como Google Music o Apple Music y así, pero realmente estamos liderando porque hemos sido los primeros, ¿no? Al final, si llegas primero, te quedas, y esa es nuestra estrategia, ¿no? Llegar antes que nadie. O sea, como artista, desde el punto de vista de artista, el artista sube a Spotify... ¿La música? Sube su música a Spotify, ¿cómo funciona el mercado a través de ahí? ¿Recibe un tanto por ciento de que no la escucha? ¿Se paga algo por subir...? Sí, pues básicamente el 80% de todos los beneficios que tenemos en Spotify van a los sellos discográficos. Y ese es el problema de todo esto. Seguro que en los periódicos habéis leído Spotify no paga a los artistas, pero en realidad es que no los pagamos nosotros porque nosotros pagamos a los sellos. Y luego los sellos tienen acuerdos con los artistas, pero eso ahí ya nosotros lo perdemos, ahí no tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces, nuestra idea es que al final los artistas no necesiten de los sellos discográficos para poder recibir dinero por la música, ¿no? Pero nosotros estamos por la música y por los artistas, que eso es lo más importante, no es el negocio realmente. Pero como decía antes, a día de hoy no hacemos negocio, es más bien el llegar y posicionarse primero. Y esa es la idea, ¿no? Pero bueno, el 80% de cada vez que pulsas play, para cada vez que reproduces, ese 80% de lo que se gana va al artista. Y ahora que dices de los sellos discográficos, presionarán para que metáis algunos artistas, ¿no? Se supone. Pues sí, la verdad es que un debate que nos pasa día a día es algo que no ocurre solo con sellos, sino amigos, amigos de amigos, compañeros de trabajo. Y claro, nosotros tenemos que hacer lo que a la audiencia le guste y sobre todo lo que pensamos que es buena música independientemente del género. Porque hay buena música en requetón y hay buena música en flamenco, hay buena música en pop, hay buena música en todo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos... Tenemos una identidad editorial muy limpia, que es lo que decimos nosotros. Que si Sony, Warner, Universal, todos los sellos, pues intentan evidentemente influenciar mucho en lo que es el catálogo que introducimos en las playlists, porque a día de hoy es lo que marca la tendencia. Pero nosotros hacemos realmente lo que funciona. Y lo que sabemos le puede gustar los usuarios. ¿Nosotros cómo averiguáis más o menos? Porque tú eres la carrera de realizar esas listas, ¿no? Con mi equipo. Con tu criterio musical, que imagino que es bueno, pero personal, ¿no? Claro, ese es el problema. ¿Cómo contratas tú para saber la gente qué es lo que tiene? Es una mezcla de todo. No puede ser solo la opinión subjetiva de una persona o de un equipo. Sí que contratamos a gente que lleva tiempo en la industria musical, que lleva tiempo ya, que tiene el oído un poco educado, ¿no? Pero contamos con muchas herramientas que también nos dicen lo que va funcionando, ¿no? O sea, es decir, si yo pongo una canción hoy en que hace libros, mañana ya tengo datos que me dicen si la canción está funcionando o no. Bueno, es súper sencillo y hay una línea que te va indicando y te indica qué canciones la gente pasa en la playlist, qué canciones se queda, con qué canción se van de la playlist, cuál es la última que escucha. O sea, es una mezcla, ¿no?, de la intuición y los datos. O sea, básicamente es una mezcla de todo. Y os pasáis por discotecas, os pasáis por las calles y demás. La verdad es que sí, que... Tienes que hacer todo. La inspiración llega en cualquier sitio. O sea, yo estaba al otro de la discoteca en Don Benito, en Nochebuena, y decían, pues, ¿podría hacer una lista de...? O sea, ¿qué se te ocurre, no? Que al final yo creo que el éxito radica en que todos los que estamos en el equipo somos gente normal. Somos gente de la calle, que conocemos lo que la gente escucha, lo que la gente quiere, y yo creo que eso es lo más importante. Y, de hecho, a la hora de contratar... Yo misma he decidido contratar a gente que, a lo mejor, no tenía tanta experiencia en la industria, pero que, pues, tenían... Pues, que eran jóvenes y saben lo que un joven quiere. O una persona mayor, más mayor, que puede saber lo que una persona más mayor puede querer, ¿no? Y, por ejemplo, tú vas por la calle. O sea, en este caso, a ver si podría ocurrir, ¿no? Tú vas por la calle andando, porque vienes aquí a Badajoz y, de repente, vienes a un grupo de un cuarteto, como los cuartetos estos de Master's Street, y dicen que me encanta, bueno, esta gente, pero no tiene ni sello discográfico ni nada. ¿Eso es posible? ¿Que forma la parte de Spotify, alguna de las listas de Spotify? Claro. Subir la música en Spotify es súper fácil. En realidad, se lo explicaba antes a una chica que, si no tienes un sello, puedes contactar a una agregadora y, por diez euros al año, te subes la música en Spotify. Y ya una vez está aquí, es mucho más fácil y tienes muchas más posibilidades de dar tu música a conocer. Pero no solo porque tengas la suerte de conocer a alguien que lo ponga en una playlist, no. Sino porque puedes usar la plataforma en tu beneficio, las redes sociales, puedes crear una propia playlist tuya y vas metiendo canciones y, al final, si metes una tuya, esa gente que sigue la playlist va a conocer tu canción. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, las posibilidades para los artistas son bastante grandes y no necesitamos sello discográfico. ¿Habéis descubierto a vosotros algún artista desconocido hasta la fecha y de repente...? Hay muchas artistas... El año pasado... ¿Qué hacía vosotros? Bueno, hay varios, ¿eh? Hay un artista, no sé, está la escena alternativa, se llama Caloncho, que lo descubrimos el año pasado y en los Grammy Latinos de este año ha estado nominado. Y, simplemente, fue porque lo descubrimos a través de Spotify y lo empezamos a programar y lleva a los Grammy, que, al final, supongo que es uno de los sueños de cualquier artista, ¿no? Y, bueno, así hay muchísimos, muchos artistas con los que hemos hecho lo mismo. O sea, sí. Y tú, bueno, tú estudias periodismo. ¿Dónde estudias periodismo? Yo estudié comunicación aquí, en Alcazaba. ¿Aquí en Alcazaba? En Alcazaba, sí. Estuviste aquí, ¿verdad? Estuviste cuatro años. Cuatro años, sí. Y después de aquí me fui a Madrid e hice periodismo y me dieron la beca Erasmus y me fui a Londres y ahí ya empezó... ¿Y ahí es cuando te descubres Spotify? ¿Tú descubres Spotify como... Bueno, de hecho, me acuerdo, sí, que fue cuando estaba en Londres que me hablaron de ellos, pero yo dije... Y yo dije, pues, no me lo creo. Yo decía, no me lo creo que sea gratis. Y yo decía, no puede ser. Y lo usé, pero o sea, eso, como usuario normal. Pero ahí fue cuando yo empecé a hablar inglés, que yo creo que ese fue, ¿sabes?, el punto de impresión. Cuando empecé a hablar inglés, de ahí me fui a Brasil, Brasil volví a Londres y ya cuando volví de Londres, encontré el trabajo. Bueno, ¿te vinieron a buscar o mantaste el currículo o cómo va? Por eso creo que los tiempos que corren dicen eso mucho. A ver, yo cuando volví ya de Londres, yo estaba trabajando de todo, de lo que fuera. Yo trabajaba de viñera, trabajaba en bares, trabajaba limpiando, yo hacía absolutamente de todo. Y ya me volví de Londres súper desesperada, en plan... Al revés, ahora la gente se va al Londres y yo me volví de Londres, desesperadísima. O sea, mi historia un poco al revés, ¿no? Y cuando llegué empecé a echar currículum... Bueno, me fui a Madrid, en vez de estar en un buenito, me fui a Madrid y empecé a hacer currículum por todos lados. Yo echaba 50 o 100 al día, ¿eh? O sea, una cosa fuera de lo normal. Y... bueno, eso en todo, en bancos, en empresas, en lo que... Ni siquiera pensé en la posibilidad de trabajar en una empresa de música. Y lo que te digo, cuando buscaban esta exposición en Spotify hace pico años, no lo conocía a nadie. O sea, era una empresa que no conocía a nadie. Era un puesto en ventas... Que es que no tenía nada que ver en realidad con la música. De comercial, ¿no? Bueno, yo ni eso. Yo hacía las presentaciones para los comerciales que vendían anuncios de publicidad comerciales de toda la vida, vamos. Y yo hacía las presentaciones en PowerPoint para que ellos las presentaran a las marcas y eso, ¿no? Y... pero bueno, yo dije, esta es mi oportunidad de oro. Entra en una empresa cruce, ya se verá lo que pasa, ¿no? Y luego, ocho meses después, yo estaba como... Man, esto no me gusta mucho. No me gusta mucho y ya internamente yo me fui moviendo un poquito y me ofrecieron el puesto de community manager en Estocolmo, que es lo que decía Pedro antes. Pero eso es para las redes sociales, para ayudar a las redes sociales. Las redes sociales, Facebook, Twitter, el foro también... Y ahí pasa a Estocolmo. Y ahí pasa a Estocolmo, sí. Y bueno, ahí ya de repente, ahí ya fue el salto... Yo creo que el más grande ha sido Nueva York, profesionalmente, pero ese fue el salto interno en la empresa. Ese fue el salto que ya me dio a conocer internamente, por lo menos cada vez conocía al creador, y ahí poco a poco también fui entablando amistades con él y con más gente. Y como te digo, éramos muy poco, éramos cien o doscientos cuando yo estaba en Estocolmo y ahora somos dos mil. Pero si estás desde el principio en las empresas tecnológicas, las startups, que se llaman, es muy fácil crecer internamente. Ahora yo creo que será un poco más difícil porque hay más gente. Pero si entras al principio es mucho más fácil. Perdón, pero tengo una duda, si no, no puedo seguir. Estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿No? Me ponen el cohete y madre mía. Bajando ya hace un tiempo muy lejano. Yo quiero saber si no lo puedo terminar. ¡Ay, qué bonito! ¿A qué jugabas tú de pequeña? ¿A qué jugabas de pequeña? Uy, a qué jugabas de pequeña. A mí me gustan mucho las Barbies, la verdad. Sé que es un cliché, pero... Las muñecas y las de famosa. ¿Y la vera musical? La vera musical, bueno, de mi madre, evidentemente. Nos metieron en el... Nos metieron en el... Nos metieron, porque digo meter, porque para las puertas, en el conservatorio desde pequeño. Y... Y mi madre, pues... De hecho, mi madre fue mi primera profesora de música. Pedagogía era, además. Y de ahí empecé el piano. Y me dijo, ay, madre. Pianista hay mucho, ¿eh? Yo que tú me cambiabas a violín. Y yo, ¡no! Y me cambié. Y luego, yo... Es que no quería ni a ti, de verdad. Es que no, que no. Que como el instituto ya tenía bastante. Yo decía, mira, por favor, que agobio. Yo quería bailar, yo quería hacer otras cosas. Pero... Ahora me alegro. Ahora me alegro muchísimo. Que me obligaran tanto, 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 tantas horas en el conservatorio, por favor. Madre mía. Que no se acababa el día. Y... Y de ahí yo creo que al final... Debe ser por eso. O sea, la música está en mi ADN. No sabía que directamente me iba a dedicar a la música. De hecho, yo como que renegaba, ¿no? Decía, no, voy a hacer periodismo. Yo voy a ser periodista. Y al final encontré las dos cosas juntas. Y dije, bueno, qué fuerte, ¿no? De la nada. Y ahora tengo clarísimo que mi vocación es la música. No tengo ninguna duda. Sé que quiero trabajar en la industria musical para siempre. No sé si será un sello. Seguiré en empresas. Pero seguro, seguro... Y la industria musical. Porque me encanta y es lo que me mueve, ¿no? Y yo lo digo a mucha gente también. Que la vocación te sale cuando menos te lo esperas. Yo creo que la vocación innata tampoco. Que eso según como... Bueno, habrá gente que sí. Por ejemplo, supongo que tú pintaste de pequeñita. Pero en mi caso no en mi caso. O a lo mejor sí, pero no me daba cuenta. No sé. A lo mejor estaba ahí dentro, pero no... ¿Y qué música escuchabas tú, por ejemplo, con quien sea? Uy, yo era súper catétaco. Yo he escuchado música fatal. Y la madre dice que sí. Lo corrobora. Lo corrobora. Lo corrobora. Un poco de todo. Un poco de todo no. Seguro que con 15 años no. Me encanta. Me encanta. A ver, yo tenía un poco. De mi hermana mayor que escuchaba Maná, Carlos Vive, que a día de hoy, aparte que los conozco, me encantan. Me encanta la música latina y me gusta un montón. Un poco de todo. Pero también tenía, pues, yo no sé, flamenco. Un poco de todo. Es que no me acuerdo exactamente. Yo me acuerdo de... Bueno, Spice Girl, por supuesto. Yo era Victoria Beckham, entonces... Igualita. Y me encantaba, claro, las Spice Girls, sí. Y después, ¿qué me gusta a mí? No sé. Un poco de todo, yo creo. Pero tuve una época que me perdí. Es decir, un poco me perdí. Que alguien grabe esto, por favor. Mamá, gracias. Y... No sé, lo de jugar, no sé. Ahí me has perdido. Hay mucha para que hablar además. Ah, gracias. Pues me hace muchos recuerdos. No jugaba. No, pero me gusta mucho Disney, por ejemplo, a mí Disney y todavía a día de hoy me encanta. O sea, y musicalmente y todo. O sea, es que me encanta la música. Y ahora, por ejemplo, un cantante español, si puede ser. Un cantante que te guste ahora. Un cantante español que me guste. Es decir, que a mí Pablo Alvarado me gusta mucho. Me parece... O sea, me parece... Como a todas. ¿Eh? Como a todas. No, pero además es súper bueno, es súper humilde. Me encanta. Me encanta como persona. Y a mí me parece que hace muy buena música. Que sea justo mi género favorito, pues no. Pero me encanta. Me encanta. Y tiene mucho potencial. Y luego, ¿verdad? Tú tienes la oportunidad de conocer a un montón de cantantes y demás, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna sorpresa te ha llevado con alguno? ¿Qué sorpresa me ha utilizado? Demasiado, demasiado antipático. Eh... Bumburí, súper, 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 súper antipático. Ricky Mantis, súper, 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 súper guapo. Y no sé... La verdad es que no sé qué conocíamos. Bueno, Pau Donet me cayó súper bien. También los de Café Guijano también. Sobre todo, los que me encuentro allí, que son de España. Son los con los que... Rosana... Rosana Cantate, me llevo súper bien con ella. Los que encuentro, que son de mi país, siempre hay una conexión más grande. Y siempre nos vemos en Las Vegas, en los gráminos. Porque siempre todo se concentra ahí, ¿no? Es lo más hortera del mundo, pero me encanta. Es súper bien. Y el salto a Nueva York, ¿qué tal? ¿Cómo, José? Tú a ti te dices que te vas a Nueva York y ya sabes que ahí va a estar tu vida. Tu trabajo, todo. ¿Cómo aterriza uno allí en el aeropuerto de Nueva York? Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo alquilo un piso? ¿Qué hago aquí? ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? Claro. Pues... Yo quizás estaba acostumbrada. Es decir que, como decía ayer, que cada dos años me voy cambiando de país, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Ahora voy a hacer dos años y no me voy a ir, yo creo. Pero entonces yo estoy acostumbrada, a mí se me dicen vete a Singapur o lo que sea. O sea, que es que al final es lo mismo. Da igual donde estés porque vas a trabajar, haces tu vida, conoces nuevos amigos, parejas, chicaes... Ahí va, lo sabía. Y... Bueno, pero Nueva York, yo creo que de todos... Bueno, no sé si es el que más me gusta, pero creo que hasta el día de hoy en el que más a gusto me he encontrado, sí. ¿Sigue sin grabar? ¿Sigue sin grabar? ¿Sigue sin grabar? ¿Sigue sin grabar? Ah, te están preguntando. A ver, Rocío. Eh, han preguntado que de dónde se viene la vena musical y tal. Entonces, yo en honor a dos personas, en ofensión, porque puede caer una lagrima, dinos de dónde viene la vena de la comunicación. No. Dime abuelo, mi abuelo, mi abuelo. De hecho, no me di cuenta hasta que empecé comunicación y de repente le vi que empecé a ponerse súper contento y se interesaba un montón por lo que hacía. Y bueno, mi abuelo era radioaficionado y... ¿De los primeros de España? De los primeros que... Bueno, la primera persona que tuvo una televisión en Extremadura, ¿puede ser? ¿La que hizo? ¿Qué hizo? O sea... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, sí. La primera persona que hizo una televisión. Se fue los pelos de punta en realidad, porque es súper fuerte. Pero es lo que te digo, que conscientemente no piensas lo que tienes de tu familia, no te das cuenta. Pero cuando pasan los años y miras atrás, dices, uy, espérate, que a mí esto me viene de algo. Y con la comunicación me pasó y... Y bueno, pues... Me sentí súper orgullosa que sin darme cuenta había seguido al final pues a mi madre, a mi abuelo, de mi padre también tengo mucho, bastante. Entonces, pero yo creo que cuando vas creciendo no te das cuenta. O sea, es cuando miras atrás y dices, uy, espérate, que ahora todo tiene sentido, ¿sabes? ¿Sigo con el ordenador, eh? ¿Sigo con el ordenador, eh? Sí, sí. Sí, pues sí. Sí, eso. ¿Cómo vas? Aterrizas allí. Venga, aterrizo. Eh... Aterricé. Literalmente. 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 Pues, a ver, a ver. No es lo mismo eso a un país como cuando me fui a Brasil, que yo me fui sin dinero, como loca, venga, lo que sea, ¿no? Que irte a una empresa que te paga el... Ya no sé ni hablar de español, pero horrible. Que te pagan la mudanza, que te llevan, que te dan un mes de alojamiento gratis, o sea, mucho más fácil. Así, a mí es que me da esta vergüenza decir que es difícil, porque en realidad así no es difícil. Lo que es difícil es psicológicamente, el adaptarse otra vez a otro país por la quita de 16 años o algo así, es decir, macho, otra vez, ¿sabes? Empezar a crecer otra vez, eso sí es difícil. Pero lo que es mudarte, a mí me parece fácil, porque claro, ya está más que acostumbrada. Y Nueva York, pues a ver, nosotros desde el punto de vista de una asociación cultural que somos, nos interesan mucho los temas esos. ¿Culturalmente cómo es en realidad Nueva York? ¿Eres tan majestuosa y tan extraordinaria como dicen? Sí. ¿O es un poco un cuento? No, 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 sí, lo es. Claro, sí. O sea, Nueva York es súper sucio. La verdad es que da un poquito de asco, hay basuras por todos lados, ¿sabes? Horrible. Pero es la ciudad más mágica en la que nunca he estado. Sobre todo si te gusta el arte, ¿no? Y la cultura y la música, porque todo nace allí. O sea, si yo me mudaré a España, ¿qué me mudaré al final, no? Porque me gusta en mi país, y yo estoy orgullosa de ser de aquí, pero ahora mismo creo que no debería, porque allí estoy viendo como todo surge. Y al final la tendencia, nos guste o no, la va marcando Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista musical, de película, de danza, de todo. Lo va marcando Estados Unidos y no solo eso, sino que en Nueva York todos los talentos del mundo se reúnen allá. O sea, y todas las personas talentosas se mudan allí también. Entonces, puedes aprender tantísimo solo desde allí viviendo que merece la pena. ¿Y qué podemos exportar nosotros de esos modos de entender la cultura más aquí en España? No me digas todo. ¿Qué exportamos nosotros de allí? ¿Qué podríamos exportar nosotros? Pues nuestra personalidad, para empezar, porque allí no son... O sea, me he dado cuenta que en ningún sitio son como nosotros. O sea, pues en ningún sitio nadie es como nadie, ¿no? Pero tenemos una personalidad que es genuina, ¿no? Que es verdadera, y eso a la gente le gusta, la humildad, les encanta porque allí hay mucho... Como digo, hay mucho talento que lleva mucha competitividad, que esa es la parte mala de Nueva York. Que hay tanta competitividad que agobia. Eso agobia. Te tienes que demostrar todos los días que eres el mejor en lo que haces. Y eso es bastante agobiante. Pero nosotros ponemos esa parte como la parte... No sé, como la luz. Nosotros como que irradiamos energía, ¿no? Y eso nos pasa a la mayoría de los españoles, sobre todo del sur. La mayoría somos muy, no sé, como abiertos y eso allí no lo tienen y lo agradecen. Y si no tuviera alguien que conoce la cultura, nunca podrían llegar a lo que nos puede gustar. Eso es imposible, ¿no? O sea, no sería posible, vamos, para nada. E importar, importar, traernos de allí, que lo podíamos traer nosotros de allí. ¿Las de las hamburguesas, no? No, no, no. Pero fuera un poquito mejor aquí en el tema del arte. Es lo que decía antes, que es que allí puedes absorber de todo, no solo de Estados Unidos, de cualquier cultura. India, africana, no sé, de Asia, hay muchísimos asiáticos también. O sea, de todo. Todo eso, cada cosa que ves, cada cosa que escuchas, cada persona con la que hablas, cada, yo qué sé, exhibición a la que vas, todo eso te va a contar, ¿no? Y cuando vuelves, la mente la tienes mucho más abierta. No hace falta irse a Nueva York, te puedes ir a Portugal. Siempre hay que viajar. Eso está claro. Y mientras más viajes, mejor. Eso es lo más importante. Pero el tema allí, por ejemplo, de la cultura, ¿lo promueven las empresas, sobre todo promueven la administración o cómo va? La energía me pilla, porque no lo sé. Porque sí hay mogollón de empresas, ¿no? Hay cosas por todos lados. Pero es que no solo empresas, sino hay mucha gente que lo hace solo. O sea, hay gente que dice, bueno, pues me voy a dedicar a hacer bolsos y los vendo en este mercado que hay cada sábado en Brooklyn, ¿no? Por ejemplo. Y vas, tú haces tu bolsito, vas y los vendes. Hay tolerancia con esas cosas. Muchísimas, muchísimas. Sí, sí, muchísimas, muchísimas. Quizás hay ciudades en Estados Unidos más propensas a eso como Nueva Orleans, sí que todo el mundo está en la calle tocando y tal. Pero en Nueva York es más de arte. De arte, no calegero, sino de exhibiciones, pequeñas exhibiciones y cosas así. Mucho intercambio cultural, por supuesto. Y ya creo que ha definido que Nueva York es una ciudad amante. Y hoy vemos con nosotras a un mago que encima se va a encontrar con noción Nueva York dentro de apenas 20 días. Gracias. Cristian Magrín hace apenas tres días estuvo en López de Ayala, solo en cinco años ha sido el primer mago en llenar el Teatro López de Ayala, el Premio Internacional de Magia, y lleva una carrera impresionante. Él ha querido estar esta noche acompañando a Rocío, sabiendo que le gusta la magia, y no quiero que se vaya sin que nos haga algún truco de magia. Así que pido para él un fuerte aplauso. Gracias. 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 Para lo que se insula pues para que te sirva para dar todas esas amistades que vas creando y recopilando. Y... Si me permitís, van a ser dos minutos más, tengo a otro compañero, un gran amigo, a Irra y me gustaría que viniese y me acompañase un fuerte aplauso. Aplausos. Ehm... Irra es especialista en... En la magia hay muchas modalidades, igual que en la música, y hay una modalidad que se llama el mentalismo, ¿no? Y bueno, hoy Irra, si soy capaz de quitarme el pañuelo, vamos a hacer algo exclusivo y te voy a pedir, Irra, que te tapen los ojos. Y vamos a sacar, pues mira, lo que más me gusta es la cartomagia y lo que vamos a hacer... Bueno, tengo aquí una baraja francesa con la que juegan los ingleses al póker americano. Entonces, voy a pedir que, bueno, obviamente voy a bajar. Bueno, hay un montón de corticartas y, bueno, por ejemplo, caballero, una carta que hay que se levante. Vamos a hacer la siguiente. Voy a ir bajando la carta y cuando quiera me dice, stop. Quiero que la guardéis. Ha podido elegir cualquiera de estas cartas. Vamos a intentar, a veces, pues esto falla porque esto del mentalismo es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, quiero que le paséis mentalmente a Irra la carta, ¿no? Fijaros que aquí todas y cada una de ellas son distintas y, por ejemplo, imaginaros que Irra dice, pues no sé, la jota de corazones. Y alguien tiene la jota de corazones, pues se sienta. ¿La habéis entendido? ¿Sí? Genial. Pues nada, Irra, si te van a llegar dos sensaciones, pues nos vas comentando. ¿Has cogido diez cartas, no? Sí, han cogido tres cartas. Vamos a intentar. Para ello, Vengo, dale, ya, al final de la piaja. Un chocarlo que le deja el piaja. Me llega una. Me llega una que es en negra, que tiene poquitas puntas, es de picas. Me pilla por puntas. Una es el que es de picas. Sí. Me llega otra. Es parecida a esta. Parecida son unos puntos más, también de picas. Bueno, eso es lo que ha hecho de picas. Y ahí es la última, ¿no? No me ha intentado. Ay, está muy bonita. Está muy bonita. La última es ropa, de corazones, por Dios, bonita. Y un número que a mí me gusta muchísimo, que creo que, si no me equivoco, con esto acabamos. La última es el seis de corazones. La relación ha acabado. Gracias. 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 ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Novela? Lo que menos es lo que he dicho Bueno, dos cosas Lo de que me siento un poco vulnerable Con respecto a todos estos actos de terrorismo Y por otro lado Lo de la competitividad que decía Que no, después es súper chill La gente es difícil Que no es que llegues ahí y la gente esté... No Normalmente se sienten amenazados siempre Porque todo el mundo quiere ser mejor allí O sea, todo el mundo, da igual lo que hagas Tienes que competir hasta para comprar un café, ¿sabes? Y eso sí es difícil A mí eso no me gusta mucho y me agobia Y yo digo, joder, si me vuelvo pues esa sensación De... Yo me levanto todos los días como... ¡Ah! Agobiar, ¿sabes? Como diciendo, a ver hoy qué tengo que hacer Para demostrar que soy buena en lo que ha... O sea, es complicado porque hay muchas competencias Entonces eso se me agobia ¿Cuánto tiempo te das tú para Para permanecer allí en... ¿El primero en Nueva York o en Spotify? Bueno, en Spotify llevo cinco años, ¿no? Yo así Yo estoy indefinida en realidad En una empresa privada que nunca se sabe lo que puede pasar Pero tú personalmente... Yo me veo allí sobre... Ah, ¿como aplicación? No, no, tú, tú, personalmente Porque qué te queda a ti en Spotify que llegar Yo lo pienso mucho, ¿eh? Lo pienso... Bueno, de hecho todos los días, ¿no? Digo... Me quedo en Spotify Es que siempre pienso, a ver, me voy a otra empresa O voy a hacer algo nuevo porque yo también